¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Mastralarcon aquí les da la bienvenida. Estamos aquí con otro vídeo, ¿verdad? Donde estamos viendo mi colección de tarjetas Pokémon. Y el día de hoy vamos a estar viendo la siguiente serie, ¿verdad? En la cual estaremos viendo el día de hoy será nada más y nada menos que la de Team Rocket. Así es amigos, Team Rocket, una de mis series pues que la verdad me gustaron mucho. Son unas series favoritas porque fue donde introducieron los Pokémon de tipo Dark o Oscuros. Pues como le llaman, en inglés llaman Dark. Así que ya la tengo aquí enfrente, ¿verdad? Esta vez la separé. Y lo que me gustó... ¡Ah! ¡Desastré! Estoy tirando cosas, amigos. Siempre me pasa algo, ¿verdad? No puede haber un vídeo sin que algo malo suceda. Pero bueno, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que vamos a ver aquí la serie. Ya tengo las aquí, aquí la tengo en tres montoncitos, ¿verdad? Una cosa pues rara fue que tardó mucho en salir esta... ¿Cómo se llama? Esta serie tardaron seis meses en salir, ¿verdad? A comparación de las otras. Todo porque necesitaban que aprobaran una tarjeta, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Secreta. Un Secret Red. A ver, aquí es la primera vez donde salió una tarjeta que no está o que va más allá de lo que cuenta el set. Por ejemplo, este set tiene, ¿cuántas dijimos? Tiene 82 tarjetas, ¿verdad? Entonces, llegando a la tarjeta número 82, de ahí en adelante lo que salga son como Secret Reds. Lo que nosotros conocemos como secretas, ¿no? Y aquí, esta vez salió la primera, que fue uno que se llamaba Dark Raichu. Y la vamos a ver, yo la tengo, la vamos a ver cuando lleguemos allá. Entonces, esa es la número 83. Y este es un set de 82, así que ahí es cuando salió, ¿cómo se llama? La primera tarjeta que va a ser secreta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo están estas tarjetitas. Espero les guste. A mí me gusta mucho porque son todos Dark. Muy bien, aquí tenemos a Dark a la que Sam es la número uno, ¿verdad? Qué padre se ve otra vez en hologramas. Y vamos a ir de la, de este, ¿cómo se llama? Vamos a ir todas las raras, todos los hologramas, luego las raras, luego las semiraras y las comunes, ¿verdad? Al parecer van a ir alfabético por sección. Así que tenemos aquí Dark a la que Sam. Todos estos son, vienen acá Dark Arbok. Aquí está, ese padre, el, miren nada más ahí, el, el, el tipo de, este, ¿cómo se llama? Debo decir el logotipo, pero el, ¿cómo se llama? El holograma. Mira aquí tenemos una muy favorita de muchos y que a mí también me gusta, Dark Charizard. Aquí tenemos a Dark Charizard. Vean nada más los colores azules acá en el holograma. Se ve padre, amigos. Ahí está. Estas son, este, ¿cómo se llama? No son primera edición, sino son las regulares. Aquí tenemos otro también que me gusta mucho, Dark Dragonite. Vean nada más los colores atrás. Se ve padrísimo. Esta es una de mis tarjetas favoritas, Dark Dragonite. Seguimos con Dark Doctrillo. A ver, enfócate cámara. Ahí está, Dark Doctrillo. Vean nada más cómo se ven los colorcitos. Ah, uh, Golbat. Ahí está. A ver, enfócate. Enfócate. Ok, muy bien. Dark Golbat. Ahí está, amigos. ¿Cuál sigue? Uh, otro también que me fascina. Dark Gyarados. O Gyarados. A ver, enfócate bien. Enfócate. Eso mero. Ahí está. Ajá, ajá. Padre esa. Me gusta mucho. Uy, esta no me gustaba tanto. Dark Hypno. Acá se ve padre, pero realmente el Pokémon así. No me gusta mucho cómo se ve. Pero vean, atrás el holograma se ve padre. Ahí con un montón de ojos y toda la onda, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Ah, que tenemos un Dark Machamp. Vean nada más a Machamp. Ahí está. Vean nada más. El tipo de holograma. Vean nada más cómo se ve allá. Como si fuera, este, no sé, como un tipo de... Eh, como... Si estuviera viviendo una galaxia o algo así. Está padre. Ese me gustó. Este es otro diferente. Vean nada más qué padre se ve. Dark Magneton. Se ve padre este holograma, ¿verdad? Y ahí tenemos el Team Rocket. Ahí hay una, este, ¿cómo se llama? Sombra de Team Rocket. Aquí tenemos un Dark Slowbro. Que ya tengo un poquito dañada. Tiene algunos rayones. O está muy mal centrada. Pero aquí tenemos a Dark Slowbro. Todo esto es de Team Rocket. Dark Bileplume. No me gusta mucho ese Pokémon. Dark Wizzing. Y aquí, pues, realmente no se alcanza a apreciar mucho el holograma. Está muy oscuro atrás. Y no se ve más que una que otra cosita por acá. Pero eso es todo. No, no, no. Mucho de qué ver ahí. Bueno, eso fue... Bueno, este Team Rocket también es holográfica. Pero el holograma que nada más es este pedacito aparecido acá. Entonces casi no se alcanza a apreciar, amigos. Es muy poquito el lugar donde está el holograma. Son acá. Y realmente no se aprecia mucho. Hay que tener mucho... Aquí por dentro de la R. Abajo de la R. Ahí está el holograma. Aquí un poquito abajo de Jesse. James. Y aquí tenemos a Meowsoff. Lástima. Tal vez hubieran hecho un poquito más pequeño el dibujo. Y ahora el holograma ha salido mejor. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Tenemos a Jesse. ¿Verdad? Team Rocket. Sneak Attack. Ya tenemos los trainers. Ahí está, amigos. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? Ah, tenemos aquí una energía. Rainbow Energy. Y esta es holográfica. Nada más ahí. Está padre. Me gustaría que vinieran más holográficas las... ¿Cómo se llaman? Las energías, ¿verdad? Ahora vamos con los regulares, ¿verdad? Siguen siendo... O sea, ya no son holográficas. Pero siguen siendo las más... ¿Cómo se llama? Raras. Tenemos la estrellita. Entonces tenemos la Dark Alakazam. Dark Blastoise. Es un poderoso Pokémon. Come on. Blastoise. Tenemos aquí a Dark Dragonite. Dark Dotrio. Dark Goldbat. Dark Gyarados. Dark Hypno. Ahí está. Algunas de estas, pues ya las hemos visto. Sus... ¿Cómo se llama? Hologramas que fueron las primeras que vimos. Dark Magneton. No tengo completa esta serie. Ahorita vamos a... Les voy a decir cuáles son las que me faltan. Tenemos aquí a Dark Vile Plume. Dark... ¡Uy! Ok. Muy bien. Estamos por acá. Va el primer mochecito. Dark Charmeleon. Ahí está. Dark Charmeleon. Padre, padre, padre. Uy, estoy pegando la cámara. Tenemos aquí a Dark Dragonair. Se ve padre esa. Ese... ¿Cómo se llama el Pokémon? Ok. Ahora que tenemos aquí a Dark Electrode. Uh, Flareon. Dark Flareon. Aquí, ¿verdad? Casi todos los Pokémon van a ser Darks. ¿Verdad? Dark Loom. Aquí tenemos un Dark... Un Gold Duck. Muy bien. Dark Chulteon. Vean nada más ahí. Otro Evilution. Tenemos aquí un Dark Cadabra. Abacadabra. Pats de Cabra. Dark Machoke. Ahí está. Uh, Dark Mug. Vean nada más. Mug. Yo, what's up? Me suelte aquí. Oh, aquí está Dark Persian. Tiene que salir Dark Persian. Dark Primate. Primate. Se ve a ver raro ahí. Primate. Rapidash. Eso da tan mal esa tarjetita. Tenemos aquí Vaporeon. Dark Vaporeon. Dark War Turtle. Se ve para agradable. Eh, what's going on. Magic Card. Que es regular. No dice Dark, eh. Aquí tenemos a Porygon. Ya aquí estoy. Al parecer ya no son Dark. No sé si todos los que sigan van a ser. Sí, son regulares. Ya no son Dark. Este es Abra. Charmander. Dark Eraticate. Dark Eraticate. Diglett. Uh, entonces siguen saliendo los Darks, pero muy esporádicamente. No entiendo cuál es el chiste ahí. ¿Por qué no les pusieron a todos Dark? Bueno, aquí tenemos a Dratini. Andrausi. Se ve bien raro ahí. Parece un porquito. Evie. Nada más Evie. Aquí otra forma. Otro. Ups. Se me olvidó que tengo que, este, estar al pendiente. Porque la cámara, este, ¿cómo se llama? Solo me grababa 10 minutos por, este, por video. Así que me pasé un poquito. Entonces, vamos a ver. El pasado, ¿verdad? Que estaba diciendo era Magnemite, ¿verdad? Que era un dibujo muy sencillo. Y ahora tenemos aquí a Monkey. ¿Qué más viene por acá? Tenemos a Meowth. Yep, yep. Ya se parece un poquito mejor al Meowth de la serie. De los dibujos animados. Aquí tenemos a, enfócate. Ok, ok. Tenemos a Odish. Ponyta. Aquí está Ponyta. Zaytac, tac, tac. Ratata. Nada más de esos dientes ahí de ratata. Y como diciendo, hello. Salió, hizo su pose para tomarse la foto, como ven. Slowpoke. No entiendo ahí que, ¿cuál es el chiste de Slowpoke? ¿Cuál es el chiste de este Pokémon? Ahí está durmiendo Slowpoke. Squirrel. Se ve padre ahí. Voltor. Sencillo ahí, Voltor. No mucho ahí. Subad ahí, dando vueltas ahí en la noche. Ahí tenemos la, vean nada más que luna tan grandota está allí. Y ahora aquí viene la regular. Vienen los trainers. Aquí está, here comes Team Rocket, ¿verdad? Regular. No es holográfica. Lo mismo para este trainer. Es Rocket's Sneak Attack. Uh, the boss way. Ok. Giovanni. Y aquí tenemos Challenge. Otro trainer. Nada más ahí todos los Pokémon que están ahí. Otro trainer. Tengamos aquí a Digger. ¿Verdad? Rocket's Secret Machine. Aquí iban saliendo las máquinas que usaba Team Rocket, ¿no? Una de ellas ahí. Aquí tenemos el impostor Oak, ¿verdad? Y este es Impostor Oak's Revenge. La revancha del impostor del Dr. Oak. Aquí tenemos otra. Nightly Garbage Run. Yo no entiendo para qué es eso. Unas medidas raras. Ahí me lo esperan como, este, qué nombres ponerles. Aquí tenemos otro. Goop Gas Attack. Ok. Un gas tóxico parece. Sleep, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Dice Rick. Ah, Rick. Es Rocket's Secret Machine. Otra máquina aquí de Team Rocket, ¿verdad? Ya sabemos que en las calcaturas, Team Rocket es famoso por siempre usar muchas máquinas, ¿verdad? Aquí tenemos la energía, ¿verdad? La Rainbow Energy. Y esta es la regular. Otra Energy que tenemos aquí. Full Heal Energy. Full Heal. Esta otra es Potion Energy. Potion Energy. Está verde. Ok. Esta es la última, amigos. Esta es la número 82 de la serie 82. Y esta es la tarjeta por la cual se tardaron seis meses en sacar esta serie. Porque necesitaban a probar, ¿verdad? Que Nintendo probara que pudieran sacar este holograma de Dark Raichu, ¿verdad? Y como pueden apreciar aquí, a ver si pueden enfocar. Enfoquemos. Allí. Ahí está. Ahí está. Es la número 83, ¿verdad? Es un C de la 82. Entonces, esto lo hacen a Secret Rare, ¿verdad? Y ahí está. Dark Raichu. Aquí todavía sale con la estrellita negra, ¿verdad? Nosotros la Secret Rare lo conocemos con la estrellita blanca, ¿verdad? Un Ciclo Rare, pero está padre, amigos. La verdad que valió la pena esperar ese tiempo. Vean nada más qué bonita tarjeta de Dark Raichu. Así es. Bueno, amigos. Entonces, vamos a ver cuáles son las tarjetas que me faltan. Muy bien, amigos. Pues, sin darme cuenta, les presenté la de Team Rocket, ¿verdad? Pero antes de la de Team Rocket, viene la serie Base Set 2. Esta serie, ¿verdad? Tiene 130 tarjetas, de las cuales nada más tengo con 119. Me falta el resto, ¿verdad? Me faltan 11 tarjetas. Entonces, les voy a mostrar esta serie, ¿verdad? Que prácticamente tiene, pues, no mucho, sino que prácticamente es como un reprint de las que ya habían salido hasta el momento. Así que vamos a verla. Voy a pasar un poquito rápido porque ya la mayoría de estas tarjetas ya ustedes las conocen, las han visto. Este, ¿cómo se llama? En los videos que acabamos de hacer. Así que vamos a ver. Esta es la primera, ¿verdad? Tengo, esta es la número 2. O sea, que a mí me falta la número 1 para comenzar. Pero aquí tenemos a Blastoise. Este, ¿cómo se llama? La misma situación. Van los, a todos los hologramas primeros en orden alfabético. Dependiendo de, ¿cómo se llama? De la rarez. Ahí hasta ir a la regular. Muy bien, pues, entonces, aquí está Blastoise con esta padre. Este, ¿cómo se llama? Holograma. Aquí tenemos a Chansey, ¿verdad? Aquí podemos ver el logo, ¿verdad? La serie, este, ¿cómo se llama? Básica o Base Set número 2. Así que ya sabes, así es como sabemos que esta es la, este, serie. Bien, aquí tenemos a un clásico, ¿verdad? Charizard. Ahí hice Base Set 2. Vean nada más. Padre, me gusta. Esta tarjeta es una de las tarjetas que todo mundo anda atrás de estas tarjetas, ¿verdad? Ya sea el Base Set o las originales. Este, la número 1, ¿verdad? La primera, este, ¿cómo se llama? La primera edición que salió de la regular. Ahí está Charizard. Déjenme saber si les gusta ese Charizard. Quiero saber aquí en sus comentarios. Cliffable. Tenemos aquí a Cliffary. Ah, Pidgeot. Mira nada más qué padre se ve Pidgeot ahí. Tenemos aquí a Poliwrath. Poliwrath. Creo que esta es una colección de todas, ¿verdad? Las que han salido hasta el momento. Raichu. ¿Verdad? Wigglytuff. No me acuerdo si les mencioné, ¿verdad? Que esta salió, pues, el febrero 24, ¿verdad? Amigos, febrero 24 del 2000 fue que salió esta serie, ¿verdad? Zapdos. Aquí lo tenemos. Padre, me gusta Zapdos. ¿Cómo se ve? Ya se acabaron. Ya más quedan las regulares. Aquí tenemos a V-Drill. Dragonair. Doctrio. Electabuzz. Voy a ir un poquito rápido. Electro, pero son bastantes tarjetas. ¿Verdad? Kangaskin. Mr. Mind. Pidgeotto. Eso fue padre. Pidgey, Pidgeotto y Pidgeot. Me gustan los tres. Pinsir. Snorlax. Ahí se me está moviendo mucho aquí. Aquí tenemos a Victory Bell. Arcanine. Butterfree. Butterfree. Muy bien. Charmeleon. Duong. Dodrio. No quiero enfocar muy bien, pero ya la conocemos a Dodrio. Aquí tenemos a Dratini. Exeggutor. Farfetch. Y el siguiente es Therro. Con ese picote. Tenemos aquí a Hunter. A Evasaur. Jinx. Que feo sea de Jinx. No me gusta Jinx. Aquí tenemos a Kadabra. Abracadabra. Tenemos aquí a Kakuna. Likitong. Machoke. Magikarp. Magmar. Marwak. Nidorina. Nidorino. Parasect. ¿Qué más tenemos? Uh, Persian. Nada más ahí. Poliwhirl. Se ve padre. Poliwhirl. Eradicate. Rhydon. Impresionante el Rhydon. Ahí se ve como que... ¿Cómo se llama? Viene a atacar. Seeking. Nada más ahí. Just chilling. In the water. Seal. Se ve padre. Sí, no sé chistoso. Taurus. Wartoro. ¡Ey! Whipping Bell. Abra. Bellsprout. Balvasaur. Como pueden ver, sí son las que ya todas han salido de los tres primeros, este, como se llama series, prácticamente. Charmander. No sé cuál es el chiste de haber hecho eso, la verdad. Diglett. The Duo. Deben haber hecho imágenes nuevas, ¿verdad? Pero no. Drowsy. ¿Qué me salté? Uy, amigos, me salté una. Role Life. Bueno, se la voy a poner acá. Tengo que ponerla en orden después. Execute. Gastly. Goldeen. Jigglypuff. Matchup. Magnemite. Meowth. Metapod. Nidoran. Nidoran. Onyx. Es que son dos Nidorans, el, este, ¿cómo se llama? Hombre y mujer. Peraz. Bueno, no, hombre y mujer no se dice así, pero... Macho y Yemba, eso es lo que debería haber dicho. Pidgey. ¿Ven que tenemos aquí a Pikachu? Ahí está Pikachu. El gordito Pikachu. Tenemos a Poliwag. Con los dientrotes ahí. Righorn. Sandshrew. ¡Ay, el micrófono! Micrófono. Cárate aquí tu micrófono. Muy bien. Tenemos aquí a Sparrow. Sparrow. Squirrel. ¿Qué estoy haciendo yo? Esto va así, esto va así, esto va así. Estoy haciendo un relajo aquí, la colección. Starmie. Staryu. Tangela. Benanet. Otra vez el simple Voltor. Uh, Bulpix. Yeah. Widow. Y ahora comenzamos con los trainers. Aquí está el primero. Computer Search. Imposter Professor Oak. Item Finder. Lass. Pokémon Breeder. Pokémon Trader. Whoops. Ah, estoy pegando la cámara. Scoop Up. Super Energy Removal. Defender. Energy Retrieval. Full Heal. Maintenance. Bloss Power. Siguiente. Pokémon Center. Pokédex. Professor Oak. Super Potion. Ah. Ah. Bill. Energy Removal. Gust of Wind. Pokéball. Potion. Ah. Tarnie. Switch. Energy Double Coral. Nada más. Lástima que no es. ¿Cómo se llama? Holográfica. Y ahora tenemos que usar el resto de las energías. Fighting Energy. Fire Energy. Grass Energy. Lighting Energy. Sidekick Energy. Y por último, amigos, tengo Water Energy. Déjenme ver si esta es la última. Si esta es la última, esta es la 130 de los 130. Así que, amigos, pues, hasta aquí hemos llegado con este video, amigos. ¿Qué les pareció esta? Yo sé que no encuentro el chiste que hayan hecho el Base Set 2. Porque simplemente agarraron de las tres primeras y las metieron allí y las reimprimieron. Yo creo que debieron de haber hecho algo mejor, ¿no creen? Pero bueno, eso fue lo que se hizo. Así que, pues, espero les haya gustado este video. Les voy a mostrar cuáles son las tarjetas que a mí me faltan. Le voy a poner un pequeño collage ahí para que vayan viendo cuáles son las que me faltan. Si alguno de ustedes la tiene y están interesados en venderla o en cambiarla conmigo, déjenme saber. A lo mejor tengo alguna tarjeta que ustedes necesiten. Tal vez podamos hacer un cambio, ¿no? Dependiendo si está bien hecho, ¿ok? Ok, vamos a ver las que me faltan. Bueno, pues esas son las que me faltan, amigos. Estuve revisando, ¿cómo se llama? Si en el video pasado alguien dejó unos comentarios. Pero hasta el momento no hay ningún comentario. Así que no vamos a mostrar nada. Si siguen apareciendo en los comentarios para cuando haga el otro video, pues ahí los pondré, ¿verdad? Gracias a todos los que están viendo mis videos. No se les olvide de visitarme en mi página web, ¿verdad? Masteraracón.com Suscríbanse, háganse miembros de la, ¿cómo se llama? De mi website. En este momento no cuesta nada, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver. Tenemos, tengo un foro. Tengo, ¿cómo se llama? Lugares para ir donde mostrar las cosas que voy subiendo, ¿verdad? Está la tienda, ¿verdad? Que ya está disponible si alguien quiere comprar alguna tarjetita, ¿verdad? Pues ya está disponible para todos. Así que, amigos, pues no se olviden de, ¿cómo se llama? Hacerse parte del squad de Master. Seguiremos aquí. Así que nos vemos hasta el próximo video, amigos. Que vamos a estar viendo más de estas series. Espero verlos pronto. Cuídense. Nos vemos. 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 Gracias por ver el video.